Buenos días, hoy es martes 4. La pregunta es, ¿dónde está Pipo? ¿Dónde está el gobernador de Puerto Rico? El gobernador sabe que le quedan siete meses, siete meses, y se ha convertido en un lame dog. O sea, ya nadie en su gobierno tiene la expectativa de que se vuelva a reelegir. Es donde comienzan los jefes de agencia a decir, ¿qué va a pasar conmigo? Porque los jefes de agencia son personas, empleados de confianza, y saben que a lo sumo le quedan siete meses. Comienzan en este momento los ánimos caídos, el desdén, el desánimo. Ustedes van a ver que algunos de ellos van a renunciar y van a saltar del barco mientras el barco de Pierluisi se hunde y van a ver cómo empiezan los desmadres en el gobierno. Pero, pero, que no cunda el pánico, decía el Chapulín. Es en estos siete meses donde el gobernador debe hacer un acto de constricción. Y por eso es que hoy hice este editorial. Alguien en Fortaleza tiene que decirle al gobernador, cuando vea este programa, y yo sé que hay gente allí que lo ven, que ven Joe Mercado TV. Alguien tiene que decirle al gobernador que este es el momento de tomar las decisiones que no se atrevía porque tenía miedo a la reelección. Es una vergüenza y un bochorno para el pueblo de Puerto Rico que al día de hoy miles y miles, cientos de miles de puertorriqueños sigan sin energía eléctrica porque un pajarito, dijo Juan Saca, el director de Luma, escuche esto, porque un pajarito se posó donde no debía. Bueno, pues le tengo noticias. Vivimos en una isla tropical se debe esperar. La persona que tenga dos dedos de frente debe esperar en una isla tropical donde hay periquitos, cotorras, cacatúas, machambos, reinitas. Se debe esperar que alguno de ellos en algún momento durante el día se pare donde no debe. A mí me parece que el que una bambúa, como dijo Juan Saca, haya hecho así, una bambúa y un pajarito tengan a cientos de miles de puertorriqueños y hayan dañado un evento electoral son el ejemplo más grande que es momento de que Pierluisi vote al director de Luma, cancele el contrato, diga, bueno, debo ser recordado yo y la historia me absorberá, debe decir Pierluisi, por lo que voy a hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Pierluisi? Tiene que votar a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones ya porque esto fue un desastre. Todavía no se ha contado el voto atrasado. Bueno, era el voto adelantado pero se ha convertido en el voto atrasado. El voto de los confinados que fue de los primeros votos. Las máquinas nunca le dieron mantenimiento, es decir, las sacaron de un almacén y las pusieron allí. Ponte eso allí. Mascaban las papeletas, rompían las papeletas. Terminamos contando a mano en muchos de los colegios. Se fue la energía eléctrica, no habían plantas eléctricas. La presidenta a las 10 de la noche hizo una conferencia de prensa pusilánime y dijo, bueno, son las 10 de la noche, voy a dar una certificación preliminar, nos vemos mañana. Y los dejo con un bollete. Página de internet que anunciaron que tenían 500.000 personas allí y que con esas 500.000 personas en la página de internet, se cayó la página. Imagínense las elecciones generales. En esta primaria, apenas entre los dos partidos, votaron, qué sé yo, 400.000 personas, 450.000. mucha gente no fue a votar porque había agua y yo puedo entender que se haya ido la luz el domingo por el agua. pero aquí hay dos factores. Si mucha gente no fueron a votar por el agua y el día de las elecciones en noviembre, hace un día soleado, no solamente se va a caer la página, vamos a tardar en tener los resultados del voto adelantado de la división Java. O sea, aquí va a haber un desastre. Es el momento en que Pipo, en que Pipo tome acción y saque a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Saque a la directora de corrección por el caso de Hermes Ávila. Ya no va a tener costo político. Sáquela, hágale un bien al pueblo de Puerto Rico y que tenga los pantalones y le cancele el contrato a Luma. Es decir, el pueblo de Puerto Rico hoy, dos días después de las lluvias, qué sé yo, de las lluvias ratonas que hubo en Puerto Rico, que vivimos en una isla tropical, la mayoría sigue sin energía eléctrica. Gente en Santurce, al lado de la placita sin energía eléctrica, al lado de las oficinas de Luma. Esto es un bochorno. Y el pueblo de Puerto Rico tiene que pedirle a su gobernador que le quedan seis meses y ahora es donde van a comenzar a renunciar los jefes de agencia porque saben que Jennifer no los va a dejar porque es natural, son gente de confianza. Tienen que pedirle tres cosas al gobernador del regalo de Navidad. Navidades en junio. Primero, que vote a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones para que le dé certeza al proceso y paz al pueblo de Puerto Rico. Segundo, que le cancele, que reúna a la legislatura. Digo, y ahora Tatito puede hacer un acto de constricción también porque no va a estar en la Cámara. Entre los colgados, Pierluisi y Tatito, que son los dos colgados, pueden tomar el toro por los cuernos porque ya no van a la reelección. Como diría aquel gran filósofo Alejandro García Padilla, ellos pueden decir, me vale. Y pueden, Tatito y el gobernador, hacerle un último favor al pueblo de Puerto Rico y agarrar el toro por los cuernos en estos siete meses y cancelarle el contrato a Luma. pueden votar a la directora de corrección y a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Si arreglamos esos tres problemas en Puerto Rico, le damos seguridad porque nos aseguramos de que en corrección no van a salir saliendo asesinos a la calle. nos aseguramos de que las elecciones van a estar mejores contra nada. Qué sé yo, que traigan a Francisco Colomer de nuevo, que era el expresidente a Colomer. Y el tercero, sacamos a Luma. O es que el gobernador va a seguir defendiendo a Luma brazo partido. Le tengo la peor noticia de todas. Si usted cree que esos tres temas son como para pensar, le tengo la peor noticia de todas. Si un pajarito y una bambúa afectaron el sistema eléctrico de Puerto Rico, fígúrese lo que va a pasar ahora, que vamos a estar, según los meteorólogos, en una de las temporadas más fuertes de huracanes en este país. Es como para que le tiemblen las rodillas a cualquiera. La mayoría de las centrales no se le ha dado mantenimiento a las máquinas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Luma está behind schedule, detrás del schedule del mantenimiento. No pueden sacar una sola máquina. Una sola. Porque esto se pone peor. Aquí hay gente perdiendo las cosas en la nevera. Aquí hay gente perdiendo compras de dos y trescientos pesos. Porque las cosas están carísimas en este país. Y nadie se había preparado porque no sabíamos que teníamos que sacar la planta eléctrica, ni echarle aceite, ni echarle gasolina. No sabíamos que un pajarito, anoche escuchaba yo a Víctor García San Inocencio decir, bueno, ¿qué pajarito será? Será un avestruz que se paró en la línea. Hay mucha gente perdiendo dinero, negocios que no pueden abrir, neveras que se dañan, compras que se dañan. Y es inaudito que en este país cada vez se inventen una excusa tan pendanga como que se paró un pajarito. Imagínense, pues Puerto Rico está lleno de pájaros. Yo estoy indignado por esto y sobre todo porque donde yo tengo mi oficina se fue la luz. A mí me toca de frente. el edificio donde yo tengo oficina está trabajando con planta eléctrica. En Santurce, la mayoría de la... San Juan, Santurce. Sí, mi hijo, sí, San Juan. Santurce es parte de San Juan. Mira, este cree que Santurce es un pueblo. La mayoría no tienen energía eléctrica. Mensaje para el gobernador y con esto termino. Usted le quedan siete meses ahí. ¿Qué va a hacer usted para ser recordado por el pueblo de Puerto Rico como un gran gobernador y que la historia lo absolva? Digo, lo absolva, dice. ¿Qué va a hacer usted para ser recordado como el gobernador que en los últimos siete meses le dio paz al pueblo de Puerto Rico y que la historia lo absolva? ¿Va a tomar el toro por los cuernos o se va a esconder en fortaleza a ver cómo se termina de hundir el barco? Es una lástima que los principales periódicos de Puerto Rico hoy, El Vocero, Noticiel, Metro, Primera Hora, El Nuevo Día, estén dando los malditos resultados de la maldita primaria. El verdadero problema de Puerto Rico es Luma. Hoy, las primeras planas de todos los periódicos tenían que reseñar con un bambú y un pajarito encima de una línea decir que Puerto Rico no aguanta más a Luma. Yo me quedé esperando las primeras planas hoy. Ninguno tiene una primera plana que resalte que hay que sacar a Luma que hay que cancelar el contrato y para todos ustedes aquellos que piensen que no se puede sacar a Luma de Puerto Rico les tengo noticia. Todos los contratos se pueden cancelar. a que hay cláusulas o penalidades que le apague la Junta de Supervisión Fiscal esto no aguanta más.